un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes el nuevo Gerard C. Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube la UFC suele ser impredecible cuando tu piensas que todo está listo que todo está bien planteado ocurre algo que no esperabas la pelea de Cody Garbrandt contra Davison Figueredo ya sin duda escuchaste la noticia vas a pelear en el 21 de noviembre en esa cartelera de pay per view que va a haber para el mes de noviembre ya sabemos que tenemos ahora agosto, septiembre y octubre noviembre y diciembre son un enigma pero noviembre ya comienza a perfilarse la pelea de Valentina Sechenko contra Jennifer Maya la entiendo perfectamente pero la pelea de Cody Garbrandt contra Davison Figueredo no acabo de comprenderla y no acabo de comprenderla porque Antier mismo estaba diciendo Figueredo que él no veía esa pelea que le parecía una falta de respeto con todas las personas que habían hecho un esfuerzo grande para salvar las 125 libras con todos aquellos guerreros que estaban en fila esperando por un chance este es el caso de Brandon Moreno este es el caso de Azkaroff hay varios guerreros que vienen subiendo y dejando el cuerpo en el octavo para que las 125 libras sobrevivan y tengan un futuro y Figueredo decía no creo que sea bueno para la división no creo que sea justo con el resto de los guerreros no creo que sea bueno para Cody Garbrandt porque nunca nunca ha demostrado que puede bajar a las 125 libras yo dije caramba este Figueredo diciendo las cosas como son en algún momento él va a subir a 135 y entonces sí tendría todo el sentido del mundo que enfrente a Cody Garbrandt pero Cody Garbrandt bajando a 125 yo no lo veo tampoco yo creo que cuando él baje y a esta pelea la hablaremos con más calma cuando venga el momento cuando él baje Figueredo lo va a devorar pero así lo va a despedazar sin duda alguna ¿se acuerdan cuando D.L. Show bajó a enfrentar a Cejudo? ¿qué pasó? como está Figueredo ahora que acaba de firmar un contrato nuevo de 6 peleas con la UFC yo ahora mismo no veo ganando a Cody Garbrandt ya veremos cuando vengan los entrenamientos los recortes de peso como se siente físicamente etcétera etcétera pero lo otro que yo no veo tampoco bien es que a una figura que no sea campeón porque incluso en el caso de D.L. Show era un campeón que buscaba un título en dos divisiones en el caso de Cody Garbrandt Cody Garbrandt fue campeón perdió 2 veces con D.L. Show venía con una racha de 3 y 0 hasta que le gana a Rafael Asunzado y le gana Rafael Asunzado con un golpe espectacular pero una pelea que hasta ese momento estaba bastante cerrada bastante complicada yo entiendo que si Cody Garbrandt es el campeón legítimo y quiere bajar a buscar otra faja y convertirse en uno más en la pequeña lista de los hombres que en la historia de la UFC tienen dos fajas yo no entiendo y se le da un pase de cortesía y se le da el derecho de enfrentar y retar al campeón en 125 o en 145 como él quiera pero un hombre que no tiene faja en este momento un hombre que ya estaba a nada de firmar la pelea con Marlon Moraes de hecho Marlon Moraes había dicho que ya la pelea estaba lista y de pronto vi en esta noticia a mí me sorprendió si me dijeron que él estuvo hablando mucho largo y tendido con Dianna White que él habló con varios ejecutivos de la UFC que él expuso su caso que él estuvo luchando presionando hasta que logró su objetivo porque evidentemente logró su objetivo pero esto es una pelea que la voy a ver y que me intriga ahora pero yo digo que desde el punto de vista deportivo y moral no tiene sentido la pelea vuelvo y repito si fuera campeón lo entiendo pero es que Cody Abrams no es campeón Cody Abrams necesita recuperar la faja en 135 ¿qué significa esto? ¿qué puede tener para su futuro? y si él pierde como espero yo que va a perder contra Figueiredo en 125 va a subir ¿a dónde? ¿a qué ranking? ¿contra quién? porque si es campeón o que perdió pero sigue siendo campeón o no sigue siendo campeón el otro es campeón pero sigue siendo una figura de respeto pero en este caso yo no le veo realmente la movida pero bueno ¿quién soy yo para estar cuestionando esto? ¿no? lo importante es que la pelea está la pelea se va a dar evidentemente ambas partes accedieron a este combate Figueiredo sabe que lo puede ganar Cody Garbrandt piensa que lo puede ganar ahora solo queda ver quién va a ser el esteral de esta velada de esta UFC 255 si no me equivoco quién va a ser la guinda del pastel porque ya sabemos que está Sechenko contra Maya tremenda pelea Garbrandt Garbrandt contra Figueiredo buena pelea pero aquí falta aquí falta algo aquí falta una pelea por encima aquí falta un caballo contra otro caballo ¿quién va a ser? ya para este momento habrá peleado Kavif habrá peleado Pablo Costa habrá peleado Adesanya habrá peleado Justin Gagge ¿quién puede ser protagonista de esta velada donde van a estar Garbrandt y Figueiredo? bueno ojalá que la UFC nos siga dando sorpresa y cuando digo sorpresa es el regreso de Conor McGregor lo que le falta a esta temporada es Conor McGregor lo que le falta a este gran momento en medio del coronavirus es Conor McGregor de esto yo voy a hablar con más calma en otro momento pero ahora dime ¿qué te parece? Cody Gagge contra David Sanfigueredo ¿te gusta? ¿crees que gusta la pelea? dímelo aquí en Cerebro de los Deportes tu casita de YouTube ¿dónde está lo más grande? con lo más grande